SHOW 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 Hola que tal a todos, bienvenidos, este es el show de superhabitos.com Y decime, ¿Sentís que tenés un montón de herramientas de productividad, pero a veces te cuesta ponerlas en práctica? Te gustaría ser más productivo y desarrollar mejores hábitos, pero en el día a día se te complica avanzar como quisieras, como con todas las herramientas. Para volverte un experto usando tus herramientas de productividad necesitas dos cosas, instrucciones y práctica. La práctica nadie puede hacerla por vos, pero sí podemos ayudarte con las instrucciones. En el episodio de hoy respondemos a las preguntas más frecuentes de la comunidad acerca de productividad, hábitos y rutinas personales y del negocio para que además de tener las herramientas que siempre te dejamos, tengas un paso a paso para avanzar sobre los detalles que siempre te generan dudas. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 417. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Estoy completamente emocionado de estar acá grabando con vos, haciendo toda esta introducción, todo este empezar con el podcast por primera vez en el día. Sí, esta es la tercera vez que empezamos con la introducción por problemas técnicos, pero aquí estamos, Mati, perseverando como siempre. No, no llegamos a 417 episodios sin hábitos y sin perseverar, son dos condiciones claras. No está Lu en el episodio de hoy, tuvimos que prescindir de su presencia porque está un poco resfriada, pero vamos a estar con Mati, ella nos ayudó a preparar el episodio, así que quédense tranquilos, el toque de Lu siempre está presente, incluso cuando no se la ve. Así que está Mati, no tan resfriado, pero un poco, y vamos a poner foco en atacar cada una de estas preguntas. Hay muy buenas preguntas, muy buenos temas para ver hoy, así que Santi, estamos listos para poner manos a loco. Antes de pasar a las preguntas, les recuerdo que si alguna vez los ayudamos con el contenido que compartimos semana a semana, y sé que a muchos los ayudamos, nos llegan muy lindos comentarios en YouTube de cómo aplican las herramientas, cómo impactan en su vida, lo cual los pone muy felices. Si eso sucedió, pueden ustedes ayudarnos a nosotros a llegar a más personas dejando una reseña en Spotify o en Apple Podcast. Bien, la última vez que me fijé, teníamos más de 1200 reseñas con 5 estrellas en Spotify, eso me hace muy feliz, así que si ponen sus 5 estrellas ahí, obviamente vamos a estar muy, muy, muy contentos. Bueno, como les decía, hoy respondemos a preguntas de la comunidad sobre productividad, rutinas y hábitos para hacer que ustedes puedan aplicarlas concretamente. Hay dudas súper específicas que vamos a estar tratando a lo largo del episodio, así que si te parece Mati, podemos pasar a las preguntas. Sí, perfecto. Una mini aclaración hago, Santi, antes de empezar. Nuestra recomendación siempre, esto lo hacemos siempre dentro del Bootcamp, dentro de las sesiones de GTE, dentro de las sesiones de trabajo en INMT, recuerden siempre aprovechar todas las preguntas, no solo las preguntas que de repente ustedes hicieron o que ustedes ya pensaron hasta ahora. Muchas veces cuando escuchamos las dudas y las preguntas que tienen otras personas, podemos sacar mucho provecho en términos de adelantarnos a problemas antes de que sucedan, que eso es una gran ventaja porque directamente los evitamos, pero también en descubrir principios que quizás no son o no los vamos a hablar exactamente para su situación, pero también se aplican o se pueden extrapolar a su situación. Entonces vamos a tratar de, como decía Santi, meternos en cada una de estas preguntas, resolviéndolas de forma práctica, pero también de alguna manera compartiéndoles a ustedes los principios con los que pensamos esas soluciones de manera tal de que lo puedan aplicar en otros escenarios. Con la aclaración hecha, vamos a pasar a la pregunta número uno. Esta persona nos dice, chicos, ¿cómo puedo pasar de una lista de tareas de roles a un calendario? Bien, lo que quiero hacer básicamente sería, tengo una lista de tareas para mi semana, quiero que esas tareas se pasen al calendario, ¿cuál sería el paso a paso para lograrlo? Bien, acá esto, súper bien, es una pregunta que viene, o creo Santi que está un poco informada ya, por la metodología con la que trabajamos en general nosotros cuando hablamos de organización semanal. Nosotros siempre lo que les recomendamos es empezar bien desde arriba en términos de mirar de alguna manera la estrategia del año o qué cosas estamos tratando de lograr. Entonces siempre vamos a empezar por nuestros objetivos de largo plazo, vamos a pasar a nuestros objetivos del año, entonces en general ahí vamos a tener aquellas cosas que nos propusimos en nuestra planificación anual, o que pensamos para este año calendario de alguna manera, y de ahí entramos a la semana. Lo que vamos a hacer es, si hicimos correctamente nuestra organización, es preguntarnos para cada uno de nuestros roles, que si alguien no tiene roles, son las diferentes áreas de nuestra vida, las diferentes partes, como puede ser, no sé, ser padres, como puede ser tener un negocio, como puede ser tener un trabajo en relación de dependencia, ser amigo, ser hijo, ser pareja de alguien más. Entonces tenemos esos diferentes roles y lo que nos vamos a preguntar es, en cada uno de estos roles, ¿qué puedo hacer esta semana para avanzar en la dirección correcta y ponerme en posición de llegar a final de año con mis objetivos de ese rol cumplidos? Entonces siempre vamos a empezar con una lista que se va a ver como rol, lista de tareas para la semana, rol, lista de tareas para la semana y así. Cuando ya vamos a pasar al calendario, lo que vamos a hacer es empezar a tomar esta lista de tareas y previo a llevarla al calendario vamos a hacer un chequeo, o nosotros siempre recomendamos hacer un chequeo de qué actividades son lo que se conoce como actividad de cuadrante 1, es decir, aquellas actividades que son urgentes e importantes, que tienen una fecha, quizás incluso ya tienen un horario predeterminado. Por eso vamos a empezar por cargar esas actividades dentro del calendario. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es, con las actividades restantes, ir avanzando en orden de prioridad e irles asignando a cada una de esas actividades un lugar en la semana. ¿Vamos a ir hasta acá, Santi? Sí, perfecto. Tengo algunas ideas, pero termina y yo sumo. Dale, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema o cuáles son los posibles desafíos que nos van a surgir acá? Un posible desafío que nos puede surgir es cómo estimo el tiempo para la actividad que estoy por cargar. Caso en el cual se aplica este criterio que nosotros siempre mencionamos de estimar tiempo de más. Es decir, ¿cuánto pensás que te va a tomar esa actividad? Y agéndale el doble. O agéndale un 50% más, por lo menos hasta que ya conozcas las actividades y puedas hacer un estimado certero. Incluso cuando ya lo tenemos, poner un poco un 20% de tiempo extra sirve por los imprevistos. Entonces, vamos de la actividad más importante hacia la menos importante, viendo la actividad, mirando el calendario de la semana y pensando en qué momento lo podríamos hacer. Lo agendamos con este tiempo extra, que se puede ver como la actividad agendada más grande o como huecos entre actividades para tener un poco de flexibilidad. Y lo que nos puede empezar a pasar mientras estamos agendando es que nos demos cuenta de que no todo entra en el calendario. Y acá entra el efecto ida y vuelta, no sé, efecto boomerang, efecto remolino, como le queramos decir. Entre la lista de tareas y el calendario. Yo no solo tomo la lista de tareas y la empiezo a volcar en el calendario siguiendo estos pasos, sino que también si el calendario como herramienta de visualización de tiempo me indica que hay algo mal en mi lista de tareas, vuelvo a la lista de tareas y la voy corrigiendo. Entonces, si yo cuando empiezo a agendar me doy cuenta de que me propuse demasiadas cosas, eso lo que va a hacer es que yo vuelva sobre la lista de tareas, saque las menos importantes y las deje en una lista de cosas para retomar la semana que viene. Por ejemplo, entonces voy teniendo este ida y vuelta entre calendario y lista de tareas hasta que tengo una lista de tareas que coincide con un calendario, un calendario que coincide con la lista de tareas, miro a la semana y digo, listo, esto tiene sentido, puedo poner manos a la obra. Sí, creo que como detalle para sumar, cuando cada vez que, como dice Mati, lo primero que empezamos a volcar de la lista son las actividades que son urgentes porque tienen una fecha, tienen que hacerse en un contexto de tiempo limitado y que además son importantes, obviamente, porque si no son importantes, es decir, que no condicen con nuestros objetivos de largo plazo, no deberían estar en la lista en primera instancia. Una cosa que siempre vale la pena hacer antes de pasar las actividades del cuadrante 1 es preguntarse, ¿realmente es importante? Yo siempre propongo hacerse la doble pregunta, porque muchas veces el urgente se confunde con lo importante. Entonces quizás tenemos una reunión con amigos, ¿no? Yo digo, bueno, esto es urgente, porque tiene una fecha y es importante, los amigos son importantes, ok. Pero no siempre esos amigos son importantes, o no siempre relacionarnos de esa manera es importante. Entonces siempre está bueno preguntarse ahí, ¿qué pasaría si no hago nada? Esta es una frase que a mí me encanta utilizar y es, ¿qué pasaría si no hago nada? Tengo que responder esto. ¿Tenés que responder esto? ¿Qué pasa si no lo respondes? ¿Te va a perseguir la policía? ¿Va a haber alguna consecuencia indeseada? Y quizás no. Y si la respuesta es no, entonces en ese caso creo que no hay problema. Otro tip clave es, cuando ustedes vayan poniendo esas actividades, está bien que haya espacios libres entre las actividades. Como decía, obviamente va a haber un espacio natural por el hecho de que generalmente vamos a poner más tiempo para cada actividad del que quizás tome. No lo sabemos. Muchas veces quedamos ajustados. Está bueno que tengan tiempo libre, pero, o sea, y no es un problema en la medida en la cual las actividades más importantes de la semana estén. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, tres objetivos importantes para cada rol por semana, entonces yo tengo, por ejemplo, 21 actividades importantes que tengo que tener dentro de mi semana. Entonces yo tengo esas 21 actividades importantes, probablemente puedo dejar como medio flotando tiempos libres en el calendario que se van a llenar. Bien, se van a llenar porque siempre va a haber algo para hacer. No estamos de acuerdo y esto es algo que es un error grande para mí y que lo hacen muchos pseudo gurús de la productividad. Me voy a poner agresivo, Mati. ¿Tengo permiso? Sí, sí. Nosotros, hay un modelo mental que lo explican en un libro, que es el modelo mental de ser local versus conocer. Y él decía, si vos vas a un pueblo de 15.000 habitantes, plantea, ¿no? Vos vas a pasar quizás un tiempo determinado en ese pueblo. Y si vos sos de hablar, en poco tiempo vos vas a pensar que conoces realmente el pueblo. Pero nunca lo vas a conocer al punto en el cual de una persona que pasó muchísimo tiempo haciéndolo. Y hay mucha gente que quizás… O sea, de una persona que vive… Claro, que siempre vive ahí. Que es efectivamente un local. Y con la productividad pasa algo parecido. Hay mucha gente que lee un libro y te habla, por ejemplo, de organización por bloques de tiempo. Y yo agarro y lo veo constantemente. Entro a un calendario, yo uso el calendario. Y entro y de repente dicen, trabajo. Y tienen un bloque de 9 a 1. Eso no va. No va. Es absolutamente inespecífico. Claro, porque eso sería el equivalente a, no sé, agendar todo el fin de semana con un cartel que vaya de 8 de la mañana a 11 de la noche y que diga fin de semana. Es como una descripción completamente genérica que no apunta a ninguna actividad puntual. Claro. Entonces, no caigan en estas organizaciones por bloque que andan dando vueltas por ahí porque no sirve. No los ayuda a ustedes a estar más organizados. No los ayuda para muchas de las cosas que se supone que tener una agenda hace. Así que simplemente no lo hagan. Santi, sumo una pavadita más que puede servirle a las personas. En términos de volcar en el calendario por roles, algo que a mí me sirve mucho es, yo utilizo Google Calendar como herramienta de calendario. Creo que la mayoría de las personas lo usan. Hay discusión sobre cuál es el mejor gestor de tareas, pero no hay muchas discusiones sobre cuál es el mejor calendario. Entonces, Google Calendar, una cosa que tiene es la posibilidad de asignar diferentes colores a las actividades. A mí me sirve cuando armo mi calendario semanal. Ya tengo colores por roles. Entonces, yo tiendo a marcar ahí con colores. Toma un segundo cambiarlo. Pero marcar con colores las diferentes actividades. Y me sirve mucho como para, de alguna manera, visualizar. Si tengo una semana que es muy pesada de trabajo, por ejemplo, en mi caso voy a tener mucho color azul. Voy a tener azul de arriba para abajo. Si tengo una semana que está enfocada en actividades familiares, voy a tener mucho color amarillo. Entonces, de repente, cuando vamos haciendo este pasaje, algo que podemos hacer es, eventualmente, poner los colores. No hace falta. Y si no les gusta, no lo hagan. Pero a mí me sirve mucho como para visualizar un poco cómo está distribuida la semana entre los diferentes roles. Una versión simple que yo hago, Mati, de esto que vos decís, es yo tengo distintos calendarios dentro de Calendar. Entonces, por cuanto a Calendar, podés tener distintos calendarios tuyos personales. Si tengo un calendario para actividades que son hábitos, en términos de los rituales grandes, estoy pensando en ritual de la mañana, almorzar, entrenar, y los rituales de organización grandes de la semana. Tengo otro calendario que son las actividades personales, que las tengo todas de naranja. Y el calendario original de mi cuenta la uso para el trabajo, que son todas actividades azules. Entonces, no tengo tantos colores. Tengo alguna que otra actividad con otro color, pero por una cuestión de simplificación, a mí me gusta más. Tengo tres colores diferentes nada más. Y al hacerlo por calendario, no tengo que cambiar el color, sino que simplemente selecciono. Automáticamente, en base al calendario que estás poniendo, se asignó. Bien. Suena como una buena solución. De vuelta, acá creo que el punto central, no sé si nos sobreextendimos, pero creo que cubrimos ante varios puntos importantes. El punto central es, hay un ida y vuelta entre la lista de tareas y el calendario. Bueno, si yo tengo un calendario y una lista de tareas que funcionan por caminos separados, lo que estoy haciendo es perder fuerza. Porque voy a terminar poniendo bloques muy grandes, pero en realidad no me sirve el calendario como elemento de organización. Y voy a, si no uso el calendario para agendar tareas específicas, también pierdo este factor de realidad, de ver exactamente cuánto tiempo me van a tomar las cosas. Bien. La siguiente pregunta es, dice Mati, ¿cómo llevar el control de hábitos que son semanales? En realidad, yo creo que la pregunta, no sé si es, o sea, mi cuestión es la siguiente. Si vos querés hacer un control de hábitos para hábitos que son semanales, vos lo que haces es, solamente dependiendo dónde lo hagas y cómo vos calculas eso, vos decís, si es una aplicación, vos le podés decir, este es un hábito que se hace semanalmente y lo marcás solamente ese día. Y la aplicación va a calcular el porcentaje de cumplimiento solamente en base a los días que vos lo completaste. Es decir, si pasaron dos sábados, por ejemplo, solamente va a ser dos sábados. Entonces, si hiciste una vez y una vez no, va a ser 50% y listo. Y si lo estás haciendo en una planilla, lo que vos podés hacer es dejar vacíos todos los días y solamente ponerle que sí o que no en los días puntuales donde vos vas a hacer el hábito. Y en ese caso, si vos utilizas una fórmula para calcular tu cumplimiento, como por ejemplo un contar sí, etcétera, simplemente se va a calcular así. No es mucho problema. Sí, yo lo que hago como si le sirve de referencia es yo hago mi control de hábitos en una planilla de Excel, que es la que está compartida dentro del kit gratuito. Para quien no la haya visto puede ir a superhábitos.com barra KIT y ahí la pueden descargar. En los hábitos que no son diarios, sea que vengan una vez a la semana o tengo un par que son dos veces a la semana, lo que tengo es pintados de negro todos los días en los que ese hábito no se hace. Entonces directamente pongo cumplí o no cumplí automáticamente y como dice Santi, la fórmula funciona bastante simple porque cuento cuántas veces cumplí, cuántas veces no y el resto de los días no hay nada, entonces no se cuenta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo mantener Google Drive organizado sin que sea un caos? Esa es una muy buena pregunta porque además se traslada a la mayor parte de los medios donde nosotros guardamos cosas. Yo creo que el principal enemigo del orden en los lugares donde nosotros guardamos información es las clasificaciones muy específicas. Eso es lo que nosotros queremos evitar siempre que estamos hablando de orden digital. Lo queremos evitar si estamos hablando del mail. ¿Y qué significa clasificaciones muy específicas? Por ejemplo, yo tengo el mail y yo, por ejemplo, digo, tengo, viste, que podemos generar etiqueta. Entonces yo tengo una etiqueta que es trabajo. Dentro del trabajo tengo 2022. Dentro del 2022 tengo proyecto 1. Dentro del proyecto 1 tengo mails. Bueno, el problema de esas clasificaciones, donde tenemos como cuatro o cinco carpetas una dentro de la otra, es que cada vez que nos llega un mail y tenemos que guardarlo, de repente es difícil acordarse dónde está cada cosa. Bien, es como, ¿a dónde iba esto? Y ese, aunque parezca tonto, organizar las cosas es un hábito. Y como sabemos, mientras más fricción hay en el hábito, más probable es que no lo hagamos. Entonces, si yo cada vez que tengo que hacer algo, tengo que saber dónde está, y después tengo que acordarme dónde quedó. Eso es lo más problemático de todo. Entonces, lo que siempre queremos hacer a la hora de organizar Google Drive, o nuestras carpetas de mail, o nuestras carpetas de la computadora, o de Dropbox, o de lo que sea, lo que nosotros queremos hacer es siempre tener una clasificación, o de Evernote, siempre queremos tener una clasificación simple. Simple significa no más de tres niveles. Es decir, carpeta, carpeta dentro de carpeta, archivo. O, por ejemplo, en el mail directamente es etiqueta, archivo. Solamente un nivel, o sea, son dos niveles, o tres niveles máximo. Hay una metodología que funciona muy bien para esto, que para mí es bastante abarcativa, que es el método para. Se conoce como el método para. Para viene de proyectos, áreas. Para estar ordenados. Claro. Es un método para estar ordenados, exactamente. Es proyectos, áreas, recursos y archivos. ¿Bien? Y lo que vos vas a poner es, esto es una simplificación, pero dentro de proyectos vas a poner cosas que estás haciendo ahora que empiezan y terminan. Por ejemplo, si yo digo, che, me voy a, como nosotros, nos vamos a mudar de país. Bueno, me voy a mudar de país, entonces genero un proyecto que es mudanza de país. O si, por ejemplo, en mi caso, que voy a ser papá, digo, tengo un proyecto que es ser papá. Paternidad. Entonces, ese proyecto, obviamente la paternidad va a durar, pero puede hacernos embarazos. Por ejemplo, el embarazo empieza y termina. Y yo lo que voy a hacer es, voy a tener, entonces, carpeta proyectos, adentro embarazo, y adentro de embarazo voy a meter todo. ¿Bien? Todo lo que vaya ahí, se mete todo. Todo lo relacionado a ese tema. Después, tenemos en áreas, vamos a tener cosas que son constantes en nuestra vida. Por ejemplo, ser padre, ahora sí es algo que es permanente. Entonces, tengo una carpeta que es padre, y ahí meto todo lo que sea relacionado a esto. Por ejemplo, yo tengo una que es podcast, porque el podcast está siempre ahí para mí. Entonces, todo lo que es podcast, va todo ahí. Y después tenemos recursos, que vamos a poner carpetas por distintas temáticas, que nosotros podemos ver. Por ejemplo, yo puedo tener una carpeta que sea recursos relacionados a marketing digital. Entonces, marketing digital, meto todo ahí. Y en archivo vamos poniendo todas las carpetas de la clasificación anterior que no estoy usando actualmente. Tenemos, Mati, gracias, Mati lo estuve buscando acá mientras yo hablaba. Un episodio, es el episodio 386, súper aclamado por el público, dígase de paso, en el cual hablamos sobre cómo ordenar ideas, notas y archivos. Esta de vuelta, ahora decimos una simplificación rápida, pero hay mucho que hablar sobre este tema. Así que les recomiendo que vayan ahí. Dentro de ese episodio, creo que es a partir del minuto, no sé si es 38, 34, una cosa por el estilo, pero al final del episodio tenemos instrucciones sobre cómo empezar a ordenar y cómo mantenerlo en el tiempo. Entonces, ahí dentro de ese episodio pueden profundizar. Santi ya explicó un poco lo grueso del sistema. Yo voy a sumar una cosita que por ahí es interesante y es, estos días me pasó, estaba trabajando con un par de personas dentro del bootcamp y estábamos trabajando en hábitos del negocio. Estamos trabajando de repente en cómo logro ser sistemático en ejecutar aquellas cosas que hacen la diferencia dentro del negocio de cada uno. Y una de las cosas en las que me encontré varias veces reforzando o repitiendo fue el hecho de, primero, tener, para mantener ciertas cosas funcionando, no concentrar eso en un momento de la semana, sino tenerlo distribuido en varias etapas o varios momentos distintos en la semana. ¿A qué me refiero? Si yo digo, voy a ordenar Google Drive todos los domingos a la mañana y de repente, un domingo a la mañana no lo puedo ordenar, la semana siguiente, ¿qué pasa? Tengo dos semanas y ahora de repente es mucho trabajo y quizás, si justo me pasa y puede pasar en vacaciones, puede pasar en otros momentos que tenga dos semanas seguidas donde no haga las cosas, de repente es casi que tengo que ordenar un mes y de repente empiezo como a encontrarme procrastinándolo un poco más, es un poco más difícil, se siente más pesado y no lo quiero hacer. En cambio, si yo, que es lo que un poco hablamos ahí dentro de ese episodio, si yo lo que hago es tengo varias instancias en la semana donde yo lo que hago es o sea, pongo al día el tema, lo que pasa es que si un día no lo puedo hacer, lo máximo que me voy a trazar es dos días y es entrar, me va a tomar un poco más de lo normal, pero voy a rápidamente entrar en ritmo. Entonces, creo que algo que hay dos grandes bloques cuando hablamos de mantener el orden, el primero es crear ese orden, que es un poco lo que Santi estuvo diciendo recién, el segundo es el hábito cotidiano de mantener las cosas ordenadas y ahí, para mí es súper importante esto de distribuirlo en varios momentos, yo lo digo diario en lugar de semanal, quizás si mueven muy pocos archivos, puede ser semanal, pero no mensual, por ejemplo, pero lo importante es no concentrar el riesgo de que las cosas se mantengan ordenadas en una sola actividad, sino distribuirlo a lo largo de varios momentos para que en caso de que algo salga mal nos atracemos y de vuelta entremos en modo caótico. Te voy a tirar una respuesta a lo que dijiste recién, porque yo creo que depende, en realidad, de qué depende para mí. Para mí depende del volumen que estés manejando. Claro. Ese es el tema principal, porque por ejemplo, yo sí tengo un hábito semanal para ordenar, dentro de mi ritual semanal, una de las cosas que yo hago es ordenar las fotos y otra que hago es ordenar el inbox de Evernote. Yo tengo un lugar donde cada vez que voy viendo cosas que me interesan durante la semana, lo mando ahí, lo mando ahí, y una vez a la semana lo organizo. Pero el volumen no es mucho. Sí tengo, por ejemplo, para el mail, que se mueve bastante más, o para WhatsApp o los medios de comunicación, sí tengo una revisión diaria. Porque ahí, si paso toda la semana sin revisar el mail y probablemente voy a llegar al fin de semana. Y si pasan dos semanas, va a ser complicado. Entonces, yo creo que tienen que adaptarlo. Quizás las reglas generales, como dice Mati, mientras más seguido, mejor. Pero yo diría, podemos en realidad irlo adaptando al volumen de movimiento que tengamos para cada, bandeja de entrada a ordenar. Yo creo que la clave sigue siendo también que sea simple, para que vos puedas tomar las decisiones muy rápidamente. Puedes decir, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, en cuestión de segundos nada más. Sí, yo creo que el momento en el cual te encontrás diciendo, tengo que entrar a ordenar y decís, esto va a ser muy difícil y que probablemente significa que deberías aumentar la frecuencia y deberías manejarlo. Yo algo que tengo, yo todos mis hábitos de ordenar archivos y inbox, los tengo diarios y a lo sumo lo que me pasa es que cuando estoy haciendo el control de hábitos miro uno y digo, ayer no se movió nada de eso y lo marco como cumplido porque ni siquiera lo abro para chequear porque no hace falta porque ya sé que no toqué nada. Pero me sirve mucho ese decir, listo, si todos los días lo dejo, lo acomodo, nunca me toma más de dos, tres minutos, comparto lo que dice Santi, puede ser que sea semanal, depende un poco de donde estemos, pero definitivamente tiene que sentirse fácil. Si reordenar se siente difícil es o porque no tenemos la estructura o porque lo estamos haciendo con la frecuencia incorrecta. Sí, y obviamente, como decís vos, cuando vos se te hace el sistema la primera vez probablemente vas a tener un periodo de tiempo en el cual vas a pasar mucho más, o sea, vas a tener que separarte un bloque grande para ordenar el lío que tenías anterior, pero una vez que está el día estas frecuencias son las que van. La siguiente pregunta, Mati, dice, ¿cómo hacer una misión en pareja? Mi mujer y yo, cada uno tiene la suya, queremos una en común. Primero que nada, felicitaciones. O sea, me alegro por ustedes dos que tengan la iniciativa conjunta de hacerlo. Es una gran experiencia para llegar adelante y definitivamente una de las mejores cosas que podés hacer con la persona con la que compartís tu vida. Santi se puso... No, es una linda experiencia. De hecho, te pusiste... Voy a contarlo personalmente. Porque además, tenés dos caras. Por un lado, nosotros nos encontramos constantemente. Esta semana, de hecho, creo que había una pregunta de eso que te habían dejado a vos. Sí. Vemos casos de personas en las que yo tengo ganas de organizarme, yo tengo ganas de hacer todas estas cosas que siento que van a hacer para mejor, pero mi pareja no quiere, mi pareja no me acompaña y de vuelta, eso es otro tema y es una situación distinta. Entonces, me alegra que lo hagan. Y después me acordé también cuando yo hice mi misión de pareja que hicimos un viaje. Me acuerdo que... Y no es un mal caso, no tengo que ser un súper viaje, pero nos fuimos un fin de semana y nos sentamos e hicimos todos los ejercicios juntos, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora para responder esta pregunta. Claro, yo lo que diría es, entonces, retomando un poco acá qué fue lo que estos días en INMT tuve la oportunidad de conversarlo con alguien, parte número uno a la hora de encarar estos procesos es la misión de pareja es una misión distinta a la misión de cada uno de ustedes, de la misma forma que la misión de una empresa es una misión distinta a la misión de cada uno de sus miembros. Entonces, no vamos a fusionar nuestras misiones en una gran misión de pareja, lo que vamos a hacer es crear una misión de vuelta, que ya no tiene que ver con qué quiero hacer yo en mi vida en general, sino que la pregunta es qué es lo que queremos hacer juntos en términos de esta pareja, qué es lo que estamos tratando de construir. Si lo pensamos como un espacio, como un equipo, como una organización, bueno, qué estamos tratando de hacer como equipo nosotros en la pareja. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar las preguntas de misión, pero ya no hacerlas de vuelta a nivel personal, sino pensarlas a nivel familiar. Hay un libro de Stephen Covey que es Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas que tiene preguntas específicas para pensar estas cosas a nivel familiar. No hace falta, antes era un libro difícil de conseguir, creo que ahora ya está disponible online. En su momento yo tuve que hacer una mega, una travesía de seis meses para conseguirlo, pero hoy en día creo que se lo puede conseguir. Si no, simplemente tomen las preguntas que están en el kit gratuito y hagan los cambios para que tenga que ver con la familia. Por ejemplo, si la pregunta es no sé, ¿qué personajes admiras? Pueden cambiarlo a, por ejemplo, a qué familias admiran y por qué. Entonces, de repente vamos a hablar de que a esta familia la admiramos porque son muy unidos, a esta familia la admiramos porque son muy independientes, nos vamos a empezar a poner en palabras. Entonces, respondemos las preguntas y construimos una misión de vuelta que no va a ser una combinación de las dos anteriores sino que va a ser algo nuevo, por más que puede ser que se toque con misiones que ya tengamos. Y lo segundo que iba a decir es, es súper importante en este tipo de cosas asegurarnos de que el proceso sea lindo. Es decir, si estamos hablando de formar un hábito como pareja, de conversar estas cosas que son importantes para nosotros, queremos asegurarnos de que sea algo bonito porque si es bonito conversar, si es bonito trabajar sobre estas cosas es más probable que lo mantengamos en el tiempo. Si se siente como algo pesado, como algo agotador, es menos probable que lo mantengamos. De vuelta, en una pareja y también en un equipo de trabajo. Si como una empresa quisiera decir, nos mantengamos organizados en base a una misión, pero cada vez que trabajamos la misión es un drama y es súper pesado y es súper aburrido y estamos siete horas sentados y bueno, es poco probable que eso se mantenga en el tiempo. Entonces, lo hacemos por aparte y sí está bueno pensar de que sea agradable en términos de hacerlo relajado, pero también de que el momento sea lindo. Puede ser un viaje como dijo Santi recién, puede ser ir a nuestro café favorito y conversarlo ahí. Podemos hacerlo con tiempo, no hay que sí o sí terminarlo en un fin de semana, pero que sea un ritmo que disfrutemos porque en realidad lo que estamos haciendo es tener conversaciones muy lindas y muy profundas sobre qué estamos tratando de hacer y qué es importante para nosotros. Sí, entonces vos lo que vas a hacer es vas a ir respondiendo estas preguntas con tu pareja y vas a anotar las respuestas. Obviamente vamos a ir anotando las distintas respuestas que van saliendo. Después lo que vamos a hacer es vamos a volver sobre esas respuestas y vamos a ver qué puntos salieron en común. Bien, podemos marcar algo. Ah, mira, de hecho nosotros cuando hicimos, nosotros tuvimos un proceso de hacer nuestra misión como familia, incluso cuando éramos chicos y convivíamos en la misma casa con Mati, entonces nos sentamos con toda la familia e hicimos una misión de nuestros hermanos y nuestros padres. Entonces lo que hicimos por ejemplo era te anotas todas esas cosas en común y después vas armando como especies de nubes de palabras. Vas viendo como qué sale varias veces, como frases o temas que se van juntando y a partir de ahí vas a empezar a ver cuáles son las temáticas que más les importan. Esto no es tan procedimental pero te cuento Mati, a mí me sirvió mucho y me sirve todavía hoy para trabajar mi misión de pareja pensar como roles de familia en términos de obviamente cuando yo siempre voy a a ser papá en unas semanas así todo sale bien pero cuando hice mi misión obviamente era mi pareja y yo entonces lo que hicimos fue pensar bueno nosotros como pareja como qué roles tenemos como familia y tenemos un rol en relación a amigos tenemos un rol en relación a nuestras familias extendidas tenemos un rol en relación a nuestros hijos tenemos un rol en relación a nosotros entre nosotros entonces eso nos ayudó también como a estructurar un poco la la misión de pareja para decir bueno qué queremos o sea qué impacto queremos tener con nuestra familia extendida qué impacto queremos tener con nuestros amigos qué queremos dejarle a nuestros hijos obviamente cuando nuestros hijos se incorporen y ellos pueden aportar a su misión eso se incorporará también pero vas haciendo eso un tip clave que no se nos puede pasar Matías es el siguiente la redacción en sí es decir el texto final lo van a revisar todos pero está bueno que una persona sea encargada de redactar que no traten de hacer la redacción juntos entonces vamos a agarrar y vamos a escribir no sé grandes temas que tenemos que estar en la visión y uno de la pareja va a ser el encargado de pasar eso a texto bien escribirlo como una oración puntual y cuando lo tenga escrito te vas a sentar con tu pareja y va a decir como sentís que esto representa lo que vos pensabas o esto tiene que ver y ahí vamos a tocar las palabras si nosotros tratamos de escribirla en conjunto eligiendo todos juntos palabra por palabra en la versión cero se vuelve bastante engorroso y problemático si lo que hicimos con Lu cuando nosotros lo hicimos fue armamos como que respondimos todas las preguntas los íbamos conversando a nosotros nos servía mucho decir a ver acá hay una pregunta vos anotas primero lo que vos pensás yo anoto lo primero lo que yo pienso y ahí ponemos en común y anotamos o sumamos todo lo que surja de esa conversación de vuelta toma un poco más de tiempo obviamente porque estamos haciendo algo que es más no sé si complejo la palabra pero es como un proceso más rico tengo que involucrar más puntos de vista una vez que tuvimos todo eso hicimos como esta extracción de temas que se repetían y ahí me tocó a mí yo me senté lo escribí y de ahí se lo di a Lu y Lu como que le dio una edición y de ahí nos sentamos y lo revisamos como a la versión final esto es de vuelta un gran tip para equipos también nosotros cuando hicimos la misión de superhábitos pasó lo mismo hicimos todo el trabajo como equipo de poner temas en común de ponerlo en palabras pero a la hora de escribirlo siempre lo escribí una sola persona porque escribir en comité es muy difícil entonces es mucho mejor escribir escribir individualmente y corregir en comité que lo que es escribir en comité directamente la siguiente pregunta es una persona que dice si o si hay que empezar por un hábito o pueden ser tres o cuatro la verdad es que depende pero o sea el tema es el siguiente como dice nuestra abuela la libertad es libre vos podés hacer lo que quieras si vos querés empezar con cinco o seis o quince podés empezar con seis o quince el problema es qué estás dando y qué estás sacando ¿no? tú decís bueno qué ventaja tiene empezar con cuatro en vez de uno y si yo tengo la ventaja voy más rápido pero ¿qué estás renunciando al vos empezar con cuatro? probabilidades de éxito bien nosotros sabemos que a la hora de desarrollar un hábito por ejemplo uno de los factores que hacen que sea menos probable que nosotros desarrollemos un hábito es la fricción que las cosas se sientan abrumadoras que las cosas se sientan demasiado difíciles si yo estoy tratando de desarrollar cuatro hábitos a la vez es mucho más probable que me encuentre con esos típicos desafíos de los hábitos y que sea más difícil entonces ¿se puede? sí ¿lo hemos hecho? lo he hecho no te digo cuatro pero sí he salido de una revisión trimestral y decir bueno voy a sumar estas tres actividades pero en circunstancias muy especiales y con mucha práctica por ejemplo puedo decir bueno en esa ocasión en particular que lo hice y de vuelta no es un consejo para nadie eran todos hábitos que los incorporé dentro de rutinas de la mañana entonces eran todos hábitos que podía encadenar con otros entonces cuando vos tenés hábito 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 la probabilidad de que ese hábito se mantenga es mucho más fuerte y además nosotros pasamos una enorme cantidad de tiempo leyendo sobre hábitos estudiando papers sobre hábitos poniendo en práctica los hábitos si vos recién estás empezando al punto en el cual te decís quiero empezar con mis hábitos empiezo con cuatro y probablemente si tuvieras mucha experiencia fueras muy bueno manteniendo tus hábitos y yo te digo bueno puedes probar y contame si te funciona si yo tuviera que apostar por vos hoy en día diría probablemente apostaría que si tratas con cuatro no los vas a mantener y también depende obviamente de tu historia con cada uno de estos hábitos si son hábitos que hasta hace no sé dos meses los tenías súper incorporados y ahora decís bueno quiero retomar los cuatro juntos bueno eso va a hacer que sea más fácil y también de la dimensión del hábito que estemos hablando no es lo mismo decir quiero todos los días estudiar cuatro horas que de repente puede ser un hábito desafiante porque implica mover muchos recursos implica un gran desafío implica un sí toda una cosa que es decir mis cuatro hábitos son lavarme el diente no sé los dos dientes centrales de la boca de arriba y los dos dientes de la boca de abajo y después los del costado y enjuagarme la boca esos son mis cuatro hábitos bueno también si desarmaste hábitos tan tan chiquitos quizás se puede cuatro entonces siempre nuestra recomendación como dice Santi y nunca nunca me arrepentí en una mentoría nunca me arrepentí en un programa de trabajar con alguien de esta manera nuestra recomendación es uno por vez uno por vez en general el que quiere ir con más está dejando que la impaciencia le juegue una mala pasada porque si vos vas uno por vez lo que tiende a pasar es que como tenemos la pauta o la vara de un hábito está desarrollado en el momento en el cual lo cumplís una semana completa sin que se sienta como un esfuerzo quizás si el hábito era fácil lo que va a pasar es que la semana dos de repente va a decir ah bueno o no sé la semana tres vas a sumar el segundo y después el que sigue y después el que sigue y después el que sigue y ya está vas a entrar en ritmo dentro de un año no te va a hacer diferencia una diferencia realmente sustancial si empezaste con uno con cuatro tanto como que te mantuviste constante pero nos pasa mucho más que haya personas que se sobreproponen cosas se frustran y eso genera un efecto negativo en desarrollo de hábitos porque lo que tenemos es lo opuesto a una recompensa si los hábitos para desarrollarse necesitan disparador conducta recompensa la recompensa tenemos un episodio completo sobre recompensa se los vamos a dejar en las notas de este episodio pero la recompensa no es solo lo que pasa al final del hábito sino también lo que pasa durante el hábito y las emociones que asociamos con el hábito si yo por querer desarrollar mucho lo que termino frustrándome lo que pasa es que desarrollo emociones negativas en relación a esas conductas y después es mucho más difícil desarrollarlas de vuelta porque pienso es que la última vez que quise hacerlo no pude entonces de vuelta puede ser que si nos ponemos a ver así la letra chiquita quizás en algún escenario cuatro sirva como regla general ir con uno paga mucho más y es mucho más prolijo o mucho más cuidadoso en términos de los efectos de largo plazo estamos también de alguna manera desarrollando el hábito de cómo desarrollamos hábitos entonces el mejor hábito desarrollo de hábitos es ir uno por vez la siguiente pregunta es interesante me interesa saber Mati cuál será tu respuesta para esta dice cómo hacen cuando están muy cansados y tienen que seguir y dice por ejemplo con la familia el trabajo la casa sé que tuviste un par de 10 difíciles últimamente así que quiero saber cuál es tu secreto espera no me acordaba que había dejado una pregunta en el formulario era para mí era una autopregunta Mateo Mateo pregunta claro cómo puedo hacer por así no a ver el tema para mí es el siguiente y acá hay varias capas o varios recursos que entran en juego recurso número uno fundamental el más importante de todos es si nosotros entendemos que nuestra organización es por roles y que uno de esos roles es nuestro rol individual personal parte del rol individual personal es nuestra dimensión física cuando hablamos de dimensión física hablamos de estar bien para poder operar sobre el mundo de alguna manera si yo estoy físicamente mal es muy difícil hacer cualquier cosa es difícil no sé si todo el tiempo me duele la cabeza es muy difícil estar de buen humor para conversar con mi familia o para trabajar o para arreglar no sé una pared en mi casa entonces lo primero que para mí pasa es cuando me encuentro muy cansado lo que se dispara es un análisis de nivel de cansancio porque puede ser yo la verdad estoy cansado pero eso no sea un problema operativo sino que sea simplemente no estoy en una situación ideal o puede ser que no estoy muy cansado y esto está generando problemas estoy de mal humor estoy incómodo físicamente esto no me está funcionando entonces en mi caso lo que yo hago es si estoy cansado en un nivel en el cual esto genera un problema operativo el hábito que se dispara en ese caso es priorizar el descanso y pedir ayuda porque claramente lo que quiere decir es que vos no estás pudiendo trabajar bien no estás pudiendo hacer las cosas bien y no estás bien para tu familia tampoco entonces ahí lo que trato de hacer es pedir ayuda ver si hay alguien que me pueda dar una mano con alguna actividad escribirle a las personas para ver si me pueden dar un poco más de tiempo y priorizar descansar dormir bien no sé dormir bien un día o un par de días comer bien cuidarnos no hay que olvidarse que el cansancio no viene solo de dormir o no dormir si estoy comiendo mal si no estoy tomando agua todo eso va a afectar mi cansancio también lo segundo es entonces ese es el escenario uno bien hasta ahí Santi se entiende la idea o estoy haciendo el día si tengo un par de días complementarias bien entonces y cuando digo complementarias digo contrarias son parecidas completamente en desacuerdo con vos entonces el parte número uno es si puedo pido ayuda trato de priorizar el descanso si no lo que hago es de alguna manera trato de conectar con mis motivaciones entonces ¿por qué si estoy cansado y necesito descansar no me siento a descansar y digo bueno no es porque ahora tengo algo que es más importante y ahí lo que estoy haciendo es un análisis de prioridades por ejemplo Santi lo mencionó esta semana con Lu tuvimos una semana de muchos imprevistos porque Emma se enfermó y el tema es yo puedo estar cansado pero es más importante que yo descanse que cuidar la Emma que está enferma y la respuesta es no puedo no la estoy cuidando mal por estar cansado y lo que puedo hacer es recordar esa motivación me enfoco en por qué lo estoy haciendo y lo que hago es enfrento el momento con una mirada de esto no va a ser para siempre sino hasta cuándo lo voy a hacer entonces por ejemplo en este caso Emma no va a estar enferma para siempre entonces lo que yo voy a hacer es meterme en esta situación decir listo estoy cansado pero los motivos por los cuales estoy eligiendo no descansar ahora para mí son válidos y esta es una situación transitoria que va a durar hasta este momento el momento en el cual lo que voy a hacer es volver a mis rutinas normales que deberían ser rutinas en las cuales estar cansado no es el estado normal y ahí viene la parte final que es si no es una situación crítica y no es una situación transitoria lo que pasa en realidad es que tengo un problema de rutinas de base y ahí sí lo que creo que vale la pena es de alguna manera hacer un parate en algún momento apenas se pueda no puede ser en un fin de semana un domingo y revisar las rutinas desde la base porque es mucho más fácil afrontar los días en los que estamos cansados en los que estamos de alguna forma no sé agotados o que nos pasan cosas cuando nuestra normalidad es estar bien si yo normalmente no estoy bien si yo normalmente tengo el vaso lleno por decirlo de alguna manera y bueno sí en el momento en el cual cae una gotita esto rebalsa y la situación se satura ahora para quienes están del otro lado y no acá en el estudio Santi estaba por comentar pero tocó el micrófono acá sí no sé qué dice dice un diríamos por acá un kiskirimichi creo que la cuestión es una cuestión de corto largo plazo bien porque como decía Mati podemos ver la situación de una vez me sucedió de que estoy muy cansado y me está costando llevarlo y en ese caso de vuelta es conectar con las actividades es como que tienes que usar la fuerza de voluntad ese es el músculo que mueve a cuando estoy muy cansado y tengo que enfrentar mi desafío una buena forma de trabajarlo es como decía Mati cambiando el marco en el que pensamos el problema yo puedo decir bueno voy a hacer esto ¿por qué? ¿cuál es la motivación por lo que voy a hacer? otra cosa que puedo hacer es dividir las actividades que tengo enfrente en actividades más chiquitas y concentrarme en una sola por ejemplo es mucho más probable que si yo estoy cansado y tengo que enfrentar un desafío y de repente siento que ese desafío es gigante y no lo voy a hacer si digo como che estás liquidado yo digo che vamos a caminar 50 cuadras vamos a decir no la verdad que no tengo ganas de caminar 50 cuadras pero yo digo ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a cambiarnos ¿qué te parece? ¿qué te parece poner la ropa para entrenar? ok puedo ponerme la ropa para entrenar entonces cuando vos estás en esa situación puedes recortarte y ponerte como metas más chiquitas además otro beneficio de ponerte metas más chiquitas es que cuando vos vas cumpliendo con esas metas chiquitas te vas dando una señal a vos mismo de puedo hacer esto esto está bueno estoy teniendo el resultado de hecho puedes festejarla como decimos siempre hacerte un festejito hacerte un baile hacerte un choque a los 5 con alguien eso hay un libro interesante de BJ Fogg que habla de eso pero tiene un impacto real en la capacidad de mantener una conducta a lo largo del tiempo ahora lo que yo iba a decir pero bueno Mati lo retomo al final es esa no tiene que ser tu normalidad muchas veces aceptamos cosas como normales simplemente porque no tenemos conciencia de cómo funciona lo que hay detrás de eso entonces la verdad que siempre estoy cansado y yo diría bueno revisemos un par de cosas cuántas horas estás durmiendo qué estás comiendo antes de ir a dormir cómo estás comiendo en general estás entrenando estás tomando mucho café estás deshidratado puede ser que tengas algo químico en tu cuerpo que haga que te sientas mal ahí tenemos muchísimos casos una infinidad de casos súper interesantes pero me estoy de acuerdo de un caso puntual de una persona que me dijo mira yo siempre estaba enojado empecé a dormir me organizé mejor mis rutinas de la noche empecé a dormir mejor y de repente estaba a buen humor y mi relación con mis hijos mejoró mi relación con mi pareja mejoró simplemente porque dormíamos más entonces yo por ejemplo no soy hiper exigente conmigo cuando estoy cansado y eso es importante decirlo yo no trato de ser heroico cuando estoy cansado de hecho muchas veces creo que ya soy demasiado suave conmigo a veces yo como ¿qué te pasa? estoy de mal humor estoy cansado necesito irme a dormir y soy abierto no trato de fingirlo no trato de decirlo pero lo que sí trato al otro día es de pensar bueno ¿qué hice ayer? como che me doy cuenta que cuando me duermo a tal hora al otro día estoy de peor humor che me doy cuenta que estuve haciendo mucho esto y pasó tal otra cosa una experiencia que para mí a mí me parece bastante admirable es personal es durante el embarazo de Mario obviamente sigue embarazada todavía una cosa que pasó fueron muchos de los típicos síntomas del embarazo me duele la cabeza estoy cansada etcétera pero o sea normalmente esas cosas uno las asume como que son como estoy cansado estás embarazado ¿qué te va a pasar? sin embargo obviamente ya tiene todos sus conocimientos médicos y de comidas y químicos y demás que sabe mucho más que yo y una cosa que pudo hacer sistemáticamente y que para mí me parece muy bueno es ir encontrando cosas puntuales que afectaban esto entonces por ejemplo un momento que ya tenía dolor de cabeza y de repente dijo me parece que probablemente puede ser un tema de cafeína entonces de repente sacó la cafeína y de repente estaba de mucho mejor humor estaba descansando más entonces de repente dijo no sé en otro momento ¿cómo? che vos sabes que estoy notando esta alteración me parece que estoy comiendo mucho de esto sacamos eso y de repente se sentía mucho mejor de vuelta entonces de repente terminó pasando un gran embarazo una gran experiencia donde la gente normalmente dice estás cansada estás liquidada no te puedes mover a nosotros estamos ocho meses y medio estás saltando la soga por ejemplo ocho meses y medio dentro del embarazo entonces no hay que asumir de que ese mal humor que ese cansancio tiene que ser bien y en el largo largo plazo quizás decimos bueno es mi familia es mi trabajo bueno todo eso puede cambiar en el largo plazo la familia puede cambiar en el largo plazo para bien para mal etcétera y el trabajo también entonces está bueno evaluar el sistema mucho más que las actividades puntuales simplemente creo que quizás profundicemos demasiado pero espero que sirva sí creo creo Santi que está está bastante está bastante aceptado socialmente como una señal de sacrificio personal o de esta persona es muy dedicada a sus cosas el estar cansados no debería ser el caso o sea no deberíamos estar todo el tiempo cansados no debería arrancar el día con nosotros cansados de por sí lo que debería pasar es que lleguemos a la noche y digamos bueno ahora sí estoy cansado necesito dormir y al día siguiente me levanto y me levanto recuperado de alguna manera entonces creo que está bueno entender de que si bien eso es así y tenemos que buscar que esa sea la normalidad igual van a pasar momentos difíciles igual va a haber días que estemos cansados igual va a haber no sé noches donde no durmamos o momentos donde nos sintamos mal pero el tema está en que sean transitorios si son transitorios son más fáciles de manejar porque nosotros tampoco tenemos la sensación de esto va a durar así para siempre o va a ser así para siempre la siguiente pregunta es ¿cómo dejar de procrastinar? tenemos un episodio específico de procrastinación Mati te voy a pedir si lo puedes buscar claro pero creo que o sea ese episodio fue un episodio extremadamente divertido en el cual generamos los cuadrantes de la procrastinación y el punto clave con la procrastinación es la siguiente vos vas a procrastinar más una cosa en la medida en la cual sea menos urgente es decir tengas menos urgencia de hacerla y sea menos placentero por ejemplo es el episodio 311 Santiago ahora te dejo el link y lo dejamos en las notas del episodio superhábitos.com barra 311 para ver ese episodio entonces supongamos una actividad si yo tengo una actividad que es fácil de hacer y es urgente por ejemplo tengo que rellenar un formulario súper divertido y si no lo hago para mañana me matan no lo voy a procrastinar en absoluto y sin embargo si tengo algo que me es extremadamente incómodo y tiene una fecha muy lejana y tengo todas las oportunidades de que eso se procrastine esos son los extremos ¿cómo utilizamos estas dos ideas a nuestro favor? lo que nosotros tenemos que hacer con estas ideas es pensar bueno si voy a procrastinar lo que no tiene una fecha y además voy a procrastinar lo que es incómodo lo que voy a hacer es voy a poner una fecha y voy a hacer que las cosas sean menos incómodas ¿cómo hago que algo sea menos incómodo? lo desarmo en pasitos ¿bien? si yo de repente estoy procrastinando a empezar con mi tesis porque suena como algo muy grande mi tesis de doctorado o lo que sea yo voy a decir bueno ¿sabes qué voy a hacer? voy a empezar escribiendo 100 palabras por día y me voy a agregar una recompensa para esas 100 palabras por día que yo voy a hacer entonces de repente tengo o sea es menos probable que lo haga porque tengo una recompensa o sea porque es más placentero y es más fácil de hacer porque 100 palabras escribís y además si vos quisieras ponerte un factor de urgencia podrías decir me voy a juntar con un amigo y le voy a decir mira todos los días yo voy a escribir 100 palabras y te los voy a mandar a vos si yo no te mando estas 100 palabras para mañana tengo una multa y es te tengo que dar 10 dólares para que se los regales a una persona que odio entonces al hacer eso yo estoy achicando bien lo hago menos incómodo y lo hago más urgente entonces siempre el principio es mientras menos incómodo y más urgente más probable es que lo haga y lo deje de procrastinar mientras más incómodo y menos urgente más probable es que eso pase a mi lista de cosas para la semana que viene exacto dentro del episodio ahí ya van a encontrar como un par de herramientas para profundizar pero siempre lo que tenemos que entender es que esto que dice Santi que la procrastinación no es tanto una una cuestión de personalidades de decir ah es que vos sos una persona que tal cosa como una cuestión de lo que nos generan ciertas tareas o las condiciones en las cuales una tarea está siendo pensada y eso está bueno porque nos rompe con la idea de que la forma de evitar la procrastinación es simplemente hacerlo aunque duela y nos mueve a un plano diría un poco más inteligente un poco más estratégico de mirar la tarea y decir bueno realmente que tengo aquí entre manos tengo una tarea que es incómoda tengo una tarea que no tiene fechas tengo una tarea que está mal definida y el poder hacer eso te permite taclearla mucho mejor el otro día con Santi conversábamos estábamos en un no era un asado pero estábamos haciendo unas pizzas al horno y estábamos conversando con Roderick un amigo sobre el tema de las distracciones y de cómo nosotros ya tenemos muy identificadas cuáles son nuestras respuestas a las tareas incómodas entonces yo le decía a Santi bueno yo sé que sistemáticamente yo me voy a distraer en los momentos en los cuales una tarea para mí es incómoda no sé cómo encararla se me está haciendo pesada entonces yo sé que si me encuentro procrastinando no es tanto una señal de ah es que yo no lo puedo hacer como es una señal de esa tarea no la tengo bien pensada bueno de hecho voy a retomar este tema porque me parece que está bueno profundizarlo en el libro hábitos atómicos de James Clear un punto interesante que no lo charlamos esto por eso aprovecho y te lo comento acá en vivo un punto interesante del libro o sea una cosa que él plantea es que una de las formas en las cuales vos te aseguras hay un agujero medio lógico ahí que es interesante lo podemos charlar en profundidad en algún momento pero una cosa que él plantea es que la forma en la cual es más probable que vos mantengas tus hábitos es si vos generas una identidad alrededor del hábito bien por ejemplo si yo digo en vez de decir yo estoy tratando de dejar de fumar o soy un fumador que está tratando de generar hábito de no fumar yo digo yo soy una persona saludable entonces si yo tengo la identidad de persona saludable es mucho más probable de que yo mantenga ese hábito a lo largo del tiempo entonces si yo digo por ejemplo soy una persona que procrastina es mucho más probable que procrastine que si yo tengo el hábito de decir yo soy una persona disciplinada u organizada caso en el cual que está viendo cómo dejar de procrastinar como procrastina y menos de vuelta es diferente el foco y una cosa que continúa y profundiza es que en realidad la creencia alrededor de quién sos vos se moldea mediante votos bien yo cada vez que hago una actividad estoy sumándole un voto a mi mente de yo soy esa persona entonces por ejemplo cada vez que yo voy a entrenar yo quizás pienso yo no soy una persona que entrena pero cada vez que voy a entrenar yo me pongo un voto de si soy una persona que entrena y si voy a entrenar dos veces tres entonces los hábitos sirven como votos que hacen una profecía de autocumplimiento de la organización entonces si yo históricamente siempre procrastiné porque las cosas eran demasiado grandes entonces yo eventualmente parto de la base de ok mi identidad es esta yo soy una persona que procrastina sin embargo si yo cambiara mis hábitos a la hora de enfrentar las tareas incómodas y dijera bueno mi hábito a la hora de enfrentar tareas incómodas es cada vez que me enfrento una tarea incómoda pienso cuál es la acción más chica que puedo hacer a continuación y lo hago cada vez que yo paso a la acción estoy depositando en mi mente inconsciente un voto de yo soy una persona organizada y disciplinar parecido a la frase de que los viste que está esta frase de que las personas votan con la billetera en términos de que en qué negocios vos invertís es un poco lo que vos estás queriendo que haya más vos decís yo gasto en este tipo de comercios o gasto en este tipo de negocios lo que estoy haciendo es votar con mi billetera en términos de que haya más de esto en este caso sería estoy votando con acciones puntuales quien quiero ser quien quiero ser claro entonces es un punto de vista interesante es una idea interesante es más para meternos a desarmarla pero me parece que está bueno para este punto en particular como mínimo el entender no soy una persona que procrastina soy una persona que hasta ahora procrastinó tareas que no es lo mismo y yo puedo empezar a mover mis recursos a otro tipo de acciones lo cual va a llevar a que obtenga otro tipo de resultados eventualmente pueda hasta autodefinirme distinto pero creo que a efectos prácticos de esto punto central la procrastinación no es una cuestión tanto de perdón no es una cuestión de personas que procrastinan y personas que no es una cuestión de cómo gestionamos las tareas difíciles o las tareas sin fecha la siguiente pregunta es ¿cuál es su libro favorito sobre finanzas personales? bueno tengo hay que hacer una mención necesaria que es el libro de neurona financiera es nuestro querido amigo Rorro tiene el libro de neurona financiera es excelente tiene muy buenos pasos antes de que salga el libro de neurona financiera a mí me había servido mucho el libro un libro de Ramit Sethi que se llama I will teach you to be rich que en español sería te enseñaría a ser rico que es como el título suena súper súper spam en inglés también sí pero es un libro que en realidad no creo que es un título muy spamero para un libro que en realidad es el libro más técnico aburrido de la historia en términos de sistemas súper simples y prolijos de finanzas personales de hecho empieza con ese título que suena te voy a vender cosas súper sexys y el primer capítulo de ese libro es que preferís ser inteligente o ser sexy y habla de que muchas veces las personas hacen cosas que suenan cool pero que en realidad no funcionan en finanzas personales y que en finanzas personales funcionan mucho las bases y sistemas y hábitos y ese tipo de cosas de hecho es una metáfora muy bien elegida la que utiliza porque lo que él dice es que las cosas por ejemplo para bajar de peso las cosas que hay que hacer en realidad son bastante simples es decir si vos entrenas no comes azúcar en realidad vas a tener los resultados solo que no es cool para hablar con los demás y lo que él plantea es con el dinero pasa lo mismo entonces si yo leí los dos libros también ambos súper recomendados la verdad que súper recomendados ¿te parece Mati que tenemos una pregunta más? y cerramos y esta me interesa que la respondas vos porque sé que tenés unos puntos interesantes dice ¿cómo formar algún cómo formas perdón formas de volver a algún buen hábito después de perderlo? bien bueno yo a ver parte número uno si perdimos un hábito ya no es un hábito por lo tanto necesitamos desarrollar ese hábito y creo que esto está empezando a spoilear un poco mi respuesta pero lo que va a pasar es que los hábitos que tuvimos en algún momento y dejamos de tener en lugar de pensar en retomarlos tenemos que pensar en volver a desarrollarlos yo creo que ese es el cambio clave si vos pensás en tengo que volver a desarrollar este hábito de base te pone como en un estado mental en una situación de como humildad respecto del proceso no no esperas que se resuelva solo no esperas que sea simplemente volver a tocar un botón y que el hábito esté desarrollado de vuelta porque recordás el trabajo que fue desarrollarlo en primera instancia entonces mi experiencia personal es que cuando por algún motivo yo pierdo un hábito en general son motivos de situaciones que nos exceden que hacen que nuestras rutinas cambien mucho dejamos de hacer algo durante un tiempo y de repente decimos en su época hacía esto ¿por qué lo dejé de hacer? cuando estamos en esa situación y queremos volver para mí hay que pensarlo como voy a desarrollar este hábito desde cero porque eventualmente nos va a pasar que toda esa experiencia previa va a hacer que sea un poco más fácil que la primera vez que lo hice pero estoy poniendo las expectativas bajas estoy poniendo la expectativa en esto lo voy a tener que hacer uno por vez retomando un poco lo que hablábamos hace un rato no voy a tener que avanzar de todos los hábitos que quiero retomar tengo que ir con uno por vez no estoy exento de pensar disparador conducta recompensa y no estoy exento de llevarlo en el control de hábitos entonces mi forma de encarar esto es cuando encuentro que hay un hábito que lo perdí lo saco por decirlo de alguna manera de mi control de hábitos y cuando lo quiero volver a desarrollar lo vuelvo a poner lo pongo bien clarito como hábito que está en desarrollo y trato de ser muy prolijo con disparador conducta recompensa y mantenerlo hasta el punto en el cual el hábito o la conducta se convierte en hábito creo que hay un punto clave es porque si cuando vos tenés un hábito desarrollado obviamente yo creo que una metáfora interesante es como el camino neuronal está más pisado vieron cuando vas por el campo hay un camino que siempre se pisa y eventualmente no van creciendo las plantas y está más limpio bueno con los hábitos pasa parecido mientras más uso un hábito más pisado está el camino y más probable es que ese hábito se mantenga en el tiempo si vos perdiste un hábito probablemente como dice Mati lo que tuviste fue un cambio en alguno de los elementos claves del hábito por ejemplo y este es lo más típico cambio el disparador quizás vos tenías un disparador y era volvía de trabajar y me ponía la ropa y me iba a entrenar y de repente tu trabajo cambió de horario y ahora o la conducta cambiaron y generalmente tenés un problema entonces definitivamente lo que necesitamos hacer es ver qué cambió para poner el elemento de vuelta en su lugar si yo decía bueno ok mi disparador antes era cuando llevan los chicos al colegio pero los chicos están de vacaciones entonces bueno necesito pensar otro disparador para esta eventualidad y ahí empezar de a poco y lo interesante es que cuando vos empiezas de a poco por ejemplo si vos incluso vas con una actividad chica al haber sucedido el hábito durante tanto tiempo es más probable que esa actividad chica incluso dispare el resto del hábito más completo pero de vuelta siempre empiezas de a poco y siempre empiezas diseñando el hábito de nuevo atento a que no funcione bueno Mati creo que estamos ahí estamos ahí estamos listos Santi puedo hacer una mención especial el tenemos esto me parece divertido comentarlo para quienes quizás no lo saben no lo sepan de repente quien escuche el podcast en Spotify o nos escuche en YouTube pero nunca fue hasta el sitio superhobitos.com tenemos todos los jueves tenemos un mail que es el mate de los jueves y que cumplió un año ahora hace poquito de hecho la semana pasada les compartimos nuestra celebración de un año del mate de los jueves el mate de los jueves es un mail en el cual les compartimos alguna historia linda de la comunidad y de alguien que está haciendo cosas interesantes que puede servir para inspirarse para tomar ideas les compartimos trucos que son en general aplicaciones o herramientas que pueden empezar a utilizar también para aumentar su productividad organizarse gestionar mejor su negocio y en general yo trato de escribir una experiencia que es la parte final del mail que es algo en lo cual estuvimos trabajando o pensando esa semana para que lo sepan no está publicado en ningún lado no lo van a encontrar en el blog no lo van a encontrar en las redes en ningún lado es solo para quienes son parte de la comunidad en la lista de correos estoy super contento la semana pasada mandamos este mail de celebración del primer primer mates del segundo año de este ciclo y recibimos un montón de mensajes y comentarios super bonitos así que nada para todos los que nos escribieron muchas gracias para quienes no sean parte todavía vayan a superhobitos.com para aprovechar los próximos mates que se vengan a lo largo del año bueno entonces pueden sumarse a el mate de los jueves sumándose a nuestra lista simplemente tienen que ir a superhobitos.com dejarnos su correo en cualquiera de los formularios que les piden mail y van a recibir su mate de los jueves con alegrías trucos y experiencias siempre muy enriquecedoras gracias Mati por tu tiempo sé que venís cansado así que agradezco tu presencia gracias Mati estaban muy buenas preguntas de hecho tenía miedo que fueran preguntas muy específicas pero fue super interesante porque en realidad había temas que son super generales así que fue una buena conversación bien ahí y bien ahí Alu que es la que siempre se encarga de hacer el curado de las preguntas y elige muy muy buenas preguntas entre todas las que nos llegan gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en el episodio 418 del show de superhábitos chau 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 chau